Muchacho, 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 muchacho Mariana se perdió, vamos a buscarla Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar El Game Boy gigante y un mural El Game Boy gigante es la casa de los cats Mariana, no sé cómo se te ocurrió Pero me encantó esta idea, deberíamos hacerlo Pero más extremo, así que si este video Llega a 200.000 Likes Vamos a hacer una búsqueda del tesoro Vestidos de pirata Amiga, tú que haces ahí, mentira, ¿vale? Hola, hola aventureros Es para estar listos porque ¡Ay, ya viene! Hola, hola aventureros Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero Yolo aventuras Yolo aventuras Estaba metida aquí en esta caja Nunca pensaste que estaría ahí, ¿verdad? No, no, nunca Nada más lo hubiese pensado Nadie sospecharía de eso Obviamente una caja en la cama Súper común Hoy voy a hablar algo con los aventureros Y es que me voy a esconder Muéstrame la magia Van a tener que encontrarme Ah, claro, por supuesto Así como lo oyen Claro que sí Sí, claro que sí Va a ser así como encontrando el tesoro perdido Y ese tesoro voy a ser yo ¿Es de verdad? Para eso voy a utilizar estos sobres que están aquí Y aquí voy a poner pistas Y las voy a esconder en varios lugares Y cada uno de estos sobres tendrá una pista Para saber el lugar donde estoy Mi ubicación en el globo terráqueo Entonces, claro Ayúdame a hacer las pistas ¿Ok? Y las vamos a esconder Más o menos Tendrán que encontrarme Y el que me encuentre se ganará Mil dólares Ok, claro Entonces ya tengo las pistas listas Aquí están en el sobre Y voy a esconder la primera Cinco minutos más tarde Bueno, claro Ya escondimos todas las pistas Ahora yo quiero que tú Te encargues Que los muchachos Consigan las pistas, ¿no? O sea Tienes que llevarlos a mi cuarto Para que por lo menos encuentren la primera Porque si no Me quiero quedar toda una vida Esperando Escondida Así que Por favor A mover A mover el esqueleto Yo me voy a esconder Ok, lo que voy a hacer Es esconderme En este huequito de la casa Que es donde está el calentador Del agua Para toda la casa Entonces aquí Seguramente no van a buscar Bueno, chicos Ya estoy en mi lugar De escondite Aquí, miren Miren las paredes Tengo tanto espacio aquí No tengo nada de espacio Menos mal que no sufro de claustrofología Espero que los muchachos Me encuentren rápido Y Quiero saber quién Se va a ganar los Mil dólares Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, muchachos Mariana se perdió Vamos a buscarla ¿Qué? Que Mariana se perdió Vamos No, no, no No puede ser que yo les diga Que Mariana se perdió Y a ustedes no les importe Vamos a buscar ¿Cómo que se perdió? Pues se perdió, amigo No está en el lugar ¿Qué cojo un taxi? Métele, métele Golpealo Panda, es en serio Mariana se perdió No, no Que tú estás grabando Tú estás ahí jodiendo Bueno, no estoy jugando Es en serio Mariana se perdió Mírame y dime Mírame y dime que es verdad Mírame y dime que es verdad Vamos a buscarla Vamos a ir a ver De repente está en el baño Haciendo caquita No, no está Mira, chicos Ya Vamos a buscar a Mariana Vámonos Para el cuarto de Mariana Y buscamos allá Porque yo no la encuentro Y ustedes no parecen preocuparse Vámonos La falta de respeto Abunda por aquí No entiendo mucho Por qué Caro llega diciendo Que se perdió Mariana Yo estoy concentrado Tengo que mantenerme invicto Contra el manco de Nando Soy el mejor en FIFA Yo les aseguro Que Mariana no está por todo esto ¿Qué? Voy al baño ¿Vos vas al baño? No Y aquí está Platanito Entonces no puede ¿No sale el baño? No está No, digamos que no puede No puede ser la capacidad Y ella no escribió en el grupo Nadie la llamó La escribió de nuevo Pero, ¿y dónde tú la buscaste, Caro? No, yo no la he buscado A mí me pareció bastante peculiar Y como tú me dijiste Que cuando hubiesen cosas extrañas Grabara, pues Yo me puse a grabar Y lo busqué Platanito ¿Dónde está? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un sobre Uno Esto me huele raro La princesa aventurera Les tiene un reto Está perdida Y necesita de su ayuda El primero que la encuentre Ganará mucho dinero Y me gusta esto, güey Este premio Es mío Apenas yo le empezó a leer La carta Yo sabía que esto Se trataba de un juego Algo así misterioso Y créanme que hoy Tengo muchas ganas de jugar La pista está En el cochinito monedero Cacura Cochinito monedero Miren qué hay por aquí Ah Este Es la alcancía El cochinito monedero Mira, ahí hay otro Y ahí dice dos Pero habrá que romperla Por razón, Caro Está grabando Sí, sí ¿Qué pasa? No, 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 no No, para nada Miren, yo no entiendo Por qué Caro está grabando Yo solamente voy a buscar a Mariana Y si dijeron dinero Me voy a hacer rico aquí Yo quiero algo de money Para comprar mis cosas O sea, la que encuentra Mariana Gana dinero Sí, dame acá Está buenísimo, güey Si necesitas dinero, amigo Para pagar la comida a los pelos O sea, no quieres encontrar a Mariana Solo el dinero ¿Por qué tú daña el momento? Ya sabemos que está viva, ¿no? Soy el cochinito de la fortuna Pero estoy bastante flaquito Si encuentran a mi dueña Mucho dinero ganarán Para poder conseguirla Tienen que buscar Ojo aquí Entre un Game Boy gigante Y un mural Ay, fácil Muy fácil Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar ¿Qué? Game Boy gigante y un mural El Game Boy gigante Es la casa de los cracks Obvio, pero No entiendo por qué dice Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar Un árbol ¡Lo tengo! Ahí, vamos Eso dolió Un Game Boy gigante Un mural Y un árbol que habla, ¿eh? Eso solo puede significar una cosa Sí, 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 sí Sí Aquí está El Game Boy gigante Esa era la pista Y lo otro Es muy fácil Decía Como que había un árbol Debajo de un árbol Momento Léelo, Nando Dice Entre un Game Boy gigante Y un mural Debajo de un árbol Que una sola frase puede hablar Exacto Elemental Yo soy el club Yo soy el club Yo soy Yo Lelo Lelo, yo lo adiviné No, no Nando y yo hicimos un trato ¿Cuál trato? Un trato en el que nosotros Vamos a adivinar Agárralo 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 A ver esa pista para verla No está haciendo nada Druth Druth es el árbol que habla Una sola frase Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Un cafecito por la mañana Es lo primero que debemos tomar Mamá Yolita lo sabe Ese es su primer ritual Mamá Yolita Busca debajo de la vajilla De esa bebida tan espectacular Y a medio camino estarás De la princesa aventura encontrar Sí ¿Vamos a Yolita? No Voy a casar ¡Dame! ¡Dime lo que está nuestro! Lo siento Yolos Pero Pandi y yo Somos un excelente equipo Y yo siento que Él y yo Podemos encontrar Grápido a Mariana Y nos vamos a dividir El dinero Lo siento Yolos Yo estoy cansada de estar ¿De verdad? Poli me acabo de tener Otra bomba Y te dice Hola Mariana ¿Cómo estás? Es Poli Poli la de palo rosado Poli la de los dulces Y las realitas Bueno Eso no es lo que usted quería decir Es que yo estaba pensante de ti Ay yo sé Sí a veces estoy muy pensante Y entonces vi nuestro brazalete de amor Y dije ¡Wow! Quiero saber algo Y quisiera saber ¿Cuál fue tu novia favorita de nosotras? ¡Dime! Eso quería saber Adiós Adiós Bueno Ahorita le voy a responder a Poli Pero En mi canal de YouTube Yo hice 24 horas Siendo novias de coloridas Entonces Poli me está preguntando eso Porque quiere saber ¿Quién fue mi novia favorita de las coloridas? Yo creo que ustedes mismos Van a ir a mi video Y van a comentar allá ¿Quién creen ustedes Que fue mi novia favorita? Y así A ver si ustedes descubren ¿Quién fue mi novia favorita Durante estas 24 horas? Por ahí los dejo Ahí veré Ahí veré si me comentan Ahí veré si Sí, sí lo vi Mientras tanto ¿Epa? ¿Para dónde van ustedes? ¿Cómo te hago? ¿Qué vamos? Necesitamos para acá No, no, no Bioseguridad Bioseguridad Distanciamiento social ¿Qué se han diciendo que ha dado? Las pastillas No, las otras patas Mujerco Necesitamos Que nos digas Una mayorita de un sobre por aquí O alguien de un sobre ¡Ay! ¡Aaah! 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 Ya me había limpiado Yo sé que para venir para acá Hay que limpiarse ahí Ah, bueno, claro ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tu sobre? ¿Un sobre? ¿Como algo blanco? ¡No! ¿Eh? Mamá Yolita hizo café Seguramente si sabía que venía Hizo Me imagino Bueno, pasa ¡Wow! ¡Eche! ¿También está el café? Decía debajo de la vajilla A ver, tiene que estar aquí ¿Qué es lo que está? Bueno, cafecito ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué se dio cuenta? ¡Panda! ¿Qué es eso? ¡Panda! 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 ¡Que yo lo contenga! Muy cerca estás De lograr tu cometido Esta pista al inicio Te llevará ¿A dónde iniciamos? En el cuarto Mariana, ¿no? ¿Ah? Detrás del lingote de oro Debes buscar Ese que tiene un botón Que da tanto Debes mirar ¡Está fácil! ¿Qué cosa? Eh... Que está fácil La comida Sí Aquí no hay ningún sobre ¡Pasilito, papá! Un par de pantalones más tarde ¡Qué divertido habrá por aquí, chicos! No sé ¿Qué conseguiré yo por aquí? Algo tiene que haber ¡Aburrido! ¡Ay, no! Yo creo que aquí nadie me va a encontrar ¡No! Ya me están doliendo los pies Siento que va a salir una cucaracha En cualquier momento De estas cosas Que están aquí Yo como que Me voy Lo que voy a hacer entonces Es escuchar la nueva lista De Spotify Mi amor De Yola Aventura ¿Saben qué? Creamos una Y ahí están todas las canciones De Yola Aventura Divina Yo soy fan de las canciones De Yola Aventura Pero también están Las canciones que nos gustan Están canciones de Camilo De Gracie Que eso me gusta Están como canciones De los aventureros Que nos gustan Entonces siempre Las estamos como actualizando Y les tengo una noticia Súper importante Este 10 de febrero Vamos a subir Una nueva canción A la lista de Spotify De Yola Aventura Y Yo quiero que esa canción Llegue en 24 horas A un millón de reproducciones Si esa canción llega En 24 horas A un millón de reproducciones En la página de Spotify Vamos a subir El videoclip El 14 de febrero En el canal de Yola Aventura En YouTube Ya saben Un millón de reproducciones A la lista de Spotify Lleguen en la descripción Escúchenla La canción está muy bien Ya inició la pista Yo no nací yo No, no sé dónde estará Ya va Dice Detrás del lingote de oro Debes buscar Ese que tiene tu botón ¿Ustedes saben dónde está la pista? Está ahí No, ¿dónde? ¿Dónde? Allí Has encontrado la pista Sí Pues yo no Aquí está Debo ir a preguntar a Mapa Mira, no hacemos contenido tan family friendly ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Un botón de oro es de admirar ¿Un botón de oro? Aventureros y coloridas han de atesorar ¿A atesorar? Los titanes no se quedan atrás No atrás, no Busca debajo de las figuras de los titanes Le voy a preguntar a Mochila Mochila, Mochila Para la siguiente pista encontrar O sea Tenemos que ir de nuevo a los titanes Pues vamos ¿Qué esperamos, botón? Ya Déjame hacer eso 15 minutos más tarde ¿Qué angustias? Nando, estoy cansado ¿Dese a la pista? Estoy cansado de gastar tanto dinero en taxis La pista decía que debajo de los muñequitos, Nando Busca debajo de todos los muñequitos A ver Vamos a quedar en la panda quiebra Anda, vamos Vale, antes de que venga yo lo muévete Ayuda, pues No, estoy cansado de gastar dinero Aquí está Aquí está Facilito, papá Sí Estaba debajo del que dijo A un solo paso estás La princesa ya espera por ti Vuelve a casa de los cracasona de vagas de vivir Ya sé ¿Qué cosa? ¡El gimnasio! ¿Qué? ¡No! ¡Ya basta, Freezer! ¡Panda! ¡Panda! Lo siento, Nando Pero todo el dinero va a ser mío Voy a ser panda millonario No va a salir de ti ¡Quítate tú! ¡Quítate! ¡Uy, las pistas! ¡Las pistas! Lo siento, querido Nando Pero aquí solamente puede haber un ganador Y esos panda dólares van a ser de este Panda Papachongo ¡Panda! Güey, ¿cómo pudiste hacerme esto? En serio, después de todo lo que hemos pasado ¡De verdad me vas a traicionar por dinero sucio! ¡Quítate quieto, eh! Que yo me voy a vengar ¡Oh, bueno! ¡Estoy aquí en las barras! ¿Dónde estará la princesa con mi dinero? Toca cinco veces con ritmo Ok ¿Dónde está Mariana? No puede ser, hemos encontrado a Mariana ¡Lo hicimos! Lo siento, chicos Solamente quería hacer allí un estilo de Dora la perreadora ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿La exploradora? ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente yo sé que Mariana está allí Solamente me estoy haciendo el tonto ¡No, no, no! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sáquese de aquí! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Te encontré! ¡No puede ser Mariana! ¡Eres la princesa con mucho dinero! ¡Así que paguen! ¡Eres el carador 99.99! ¡Ah! ¡Ey! ¡La encontramos! ¡La encontré primero yo! ¡La encontré! ¡No, yo! ¡Yo la encontré! ¡No! ¡Mariana! ¡Ella! ¡Es la que va a dar el dinero! ¡Así que paguen! ¡Ya, ¿por qué?! ¡Yo me conformo con un bailecito! ¡Mariana, él me traicionó! ¡Qué serio, vale! ¡Mira! ¡Dinero! ¡Banda, no te conformes con un abracito! ¡No! ¡No! ¡Yo prefiero el abracito que el dinero! ¡Momento! ¡Ya va! ¡Mariana! ¡La primera tinta decía que había dinero! ¡No! ¡¿Dinero?! ¡No! ¡Dinero de qué?! ¡Es mentira! ¡No existe! ¡El estafador ha sido estafado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo soy una mujer de palabra! ¿Viste? ¡Mira que está aquí! ¡Vámonos! ¡Panda! ¡Tú me dijiste mitad y mitad! ¡Vámonos! 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 Wey! ¿Hasta cuándo vas a seguir dando referencia de Dora a la flor ahora? ¡Y aceitar a la perra Dora! ¡Lamentablemente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta la idea! ¡Uy! ¡Está buenísimo eso! ¡Eso sí me interesa! ¡Sí! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡No olviden que! ¡Aquí en la versión está una sola hamburguesa! ¡Así que solo tienes que suscribirte! ¡Activa la campanita entera sin volar yo! ¡Y nos vemos mañana en... ¡Una nueva aventura!